La selección ecuatoriana de fútbol sub-23 jugó su último partido en la fase de grupos del preolímpico ante Brasil. El ganador clasificaba de manera oficial al cuadrangular final. En esta ocasión la tría abrió el marcador por medio de Patrick Mercado que sorprendió a los brasileños que dominaba el trámite del partido. La alegría duró poco ya que Marlon Gómez puso el empate al minuto 65. Apenas seis minutos después del remate de Mercado. Es así que la canarinha mantuvo la superioridad y presionó para buscar el 2-1 que lo encontró por medio de Gabriel Pirani quien remató en dos ocasiones dentro del área hasta poder llevarse los tres puntos. De esta manera Ecuador deberá esperar a la última fecha cuando Venezuela y Brasil choquen y esperar que tampoco puedan ganar para así confirmar el pase ecuatoriano. Informo para Radio La Original Jaime Franco.